moría, es como, es todo mucho. Y bueno, el año pasado encontré a mi ginecólogo acá en Buenos Aires, que es el único que me ha ayudado y que ha buscado todas las maneras de ver cómo, nada, es el caso más grave que tiene porque no hay ninguna paciente que esté así porque él ha salvado a todas las mujeres con endometriosis, pero bueno, claramente que lo mío va más allá, no es la endometriosis solamente, él siempre sospechó que había algo vascular. El año pasado, en plena pandemia, viajé para hacerme una Flebotac acá en Buenos Aires, la informaron mal, informaron otra cosa, entonces mi médico procedió a hacerme una laparoscopía para limpiar todo lo que había de endometriosis, fibrosis por las cirugías anteriores y me colocó Botox en el útero a modo experimental, no funcionó, lo único que hizo fue paralizarme el intestino y la vejiga, hasta el día de hoy estoy con cateterismo intermitente porque no pude orinar, el intestino al principio no podía ir de cuerpo, digamos, o sea, todo terrible y ahora en marzo viajé para una embolización de venas pélvicas y bueno, cuando fueron, estaban haciendo el estudio, la pedografía, se encontraron con esto, con síndrome de cascanueces, y bueno, ahí el médico cirujano vascular se puso en contacto con los mejores hemodinamistas del mundo de habla hispana y les recomendaron colocar un estén en la venas renal. Eso fue lo que se hizo a las dos semanas, solamente era la solución, yo estaba feliz porque digo, esto es el causante de todos los problemas, es una de las enfermedades más raras del mundo, hay pocos casos en el mundo, y bueno, ya se cumplieron los tres meses del estén y yo no he visto ninguna mejoría, al contrario, estoy igual o peor, no puedo estar del dolor, no puedo más, y los médicos ya no saben, ya no saben qué hacer, ya no hay no hay más por estudiar, digamos acá. Lo que queda solamente es colocarme un neuromodulador, y nada, es una cura porque tengo 27 años, y colocarme eso solamente, es como meter la mura bajo la alfombra porque eso no me va a curar nada, solamente anestesia, digamos, el dolor, pero no se va a saber por qué, y tampoco todavía sé si me va a funcionar, tengo una consulta con otro médico esta semana para ver si eso es para mí, porque es generalmente para cirugías fallidas de columna, o para dolores neuropáticos, en mi caso, no saben de dónde sale el dolor. Entonces, con todo esto me puse a investigar, y con las chicas que tienen estos síndromes, generalmente son mujeres, hay hombres, pero la mayoría son mujeres, y todas han tenido problemas con este síndrome, o con el estén en la vena renal, y el mejor lugar para diagnosticar estos síndromes vasculares, porque generalmente cuando tenés un síndrome, es porque tenés más, es como que viene acompañado de uno u otro, y bueno, este médico realiza un estudio súper completo, que demora mínimo dos horas, y es de Alemania, él se dedica exclusivamente a diagnosticar, mediante este estudio y un software que él ha creado para diagnosticar los síndromes vasculares, o cualquier otra enfermedad, porque te estudia de pie a cabeza todos los órganos, todo, todo, todos tus síntomas, los trata de ver si está, si te duele al estar sentada, si te duele al estar parada, antes de comer, después, es como que yo creo mi última esperanza, porque, nada, ya no hay más por hacer, y es increíble, o sea, que no haya un nombre, que no haya un tratamiento, que no haya nada para mi dolor, es, nada, ya no, no, ya no hay más. Flor, y tenemos, o tenés algún tiempo, tendrá algún tiempo de espera, porque como es un médico de Alemania, a lo mejor, es muy requerido, es muy buscado, tenés algún, algún contacto ya con él? Sí, 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 es más, justo, recién estaba, estaba hablando de que el estudio se hace en un día, y él inmediatamente se comunica con el cirujano vascular, el mejor de Alemania, para, si hay que hacer algún tratamiento o cirugía, se hace ahí, ahí estuve hablando, o sea, cuando yo disponga de, para poder viajar, se va a hacer, porque, bueno, él, él recibe pacientes de todo el mundo, así que, nada, entiende lo que es viajar desde otro lugar del mundo, ¿no? Y lo que cuesta, así cuesta también el estudio, y todo lo que, lo que conlleva, pero bueno, es mi única, mi última esperanza, realmente. Bien, en el medio no te tenés que realizar ninguna otra cirugía. Sí, 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 ahora estoy esperando, la semana que viene, o la otra, porque la semana que viene tengo estas consultas, tengo una nueva ecografía vascular, que nunca antes me la había hecho, y, bueno, me harían una nueva embolización de venas, pero es todo de prueba, porque nadie sabe si va a funcionar, o sea, someterme a otro procedimiento quirúrgico, sin, nada, sin saber si va a funcionar. Nada, mi cuerpo ya está destruido, agotado, de, de tanto, 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 es mucho sufrimiento. Claro. Es mucho sufrimiento, y más estando lejos. No, más vale. Y allá en Buenos Aires, ¿quién te acompaña, Flor? Estoy con mi mamá y con mi tía. Y al viaje, obviamente, en Alemania no lo podrías hacer sola, alguien más te tiene que acompañar, por, por la misma imposibilidad de moverte que vos tenés. Obvio, sí, sí, yo no puedo estar sola, y, y bueno, todo sería más difícil, porque viajar, viajar sentada no podría, porque me muero en media hora, si tengo que estar sentada, necesito, obviamente, alguien que me acompañe para hacer todo, porque no puedo estar sola, básicamente, porque me tienen que hacer todo, y además por el idioma, ¿no? Porque, bueno, hay que manejarse en alemán o en inglés. Así que todo es un, no es ir a España. No. Esto un poco. Bien. Ya vamos a tratar de retomar el contacto. Ustedes saben que siempre que estamos con la tecnología, hay que esperar un poquito, retomar el contacto, pero ya vamos a estar escuchando nuevamente a Florencia. Ella, como decíamos, desde los 24 años, hace 3 años exactamente, es cuando ella comienza con estos dolores que no tienen control, son dolores que realmente ya no puede soportar. La veíamos recostada, ella dice que esta es, nos cuenta, ¿no?, que esta es su forma de vivir hace prácticamente un año ya, desde el 2020 a la actualidad, donde requiere el acompañamiento total de su mamá. El tratamiento que va a realizarse en Alemania sería prácticamente 24 horas los resultados. Y ahí en más, obviamente, imagino que no solamente es solamente el tratamiento, sino que, perdón, la ejecución de una cirugía en el momento, sino que además deberá tener un control. A ver si retomamos con Florencia. ¿Me escuchás, Flor? Hola, sí, sí, ahí te escucho. Perdón, es que justo viste la tecnología y la conectividad en Argentina no es muy buena. Flor, te preguntaba, ¿no?, además de realizarte el diagnóstico o la posibilidad de alguna cirugía inmediata, de ahí en más, un tratamiento debe continuar, controles, me imagino también en Alemania, no es que vas un día y volvés, sino que tenés que quedarte un tiempo allí. Eso es lo que estoy esperando en la respuesta del cirujano vascular, para ver cómo sería el después, ¿no? Porque, bueno, al no haber un diagnóstico, él tampoco creo que me podría asegurar cómo sería. Realmente, dependiendo qué síndrome vascular tengas, es lo que se hace. Hay distintas cirugías todas, así que la verdad que no sé, pero obvio, después de una cirugía hay que quedarse por un control. Pero, bueno, eso es lo que estoy esperando en la respuesta de la hora, justamente. Bien. ¿En cuánto tiempo crees vos que podrías llegar a viajar? ¿O qué es lo que requerís para poder viajar? Y el dinero. Básicamente, es imposible juntar toda esa cantidad de dinero que da entre el estudio y la cirugía aproximadamente, que es un monto estándar porque no se sabe, porque depende del diagnóstico, es el costo. Tenemos 42.000 euros aproximadamente, solamente en estudio y cirugía, sin hablar de pasajes y estadía, ¿no? Que no me quiero imaginar cuánto es, porque todavía no lo estoy averiguando, porque la campaña le iba a empezar la semana que viene, pero se dio la posibilidad de hacer esta nota con Infobae y, bueno, se hizo viral antes de lo esperado, que, bueno, obviamente, es importante. Obviamente que lo que yo deseo es viajar lo antes posible, porque ya no tengo vida hace mucho y ya no doy más. O sea, yo te estoy hablando y adentro me estoy muriendo de dolor. Nada, ya no puedo más. O sea, esto ya es insoportable. Es insoportable todo. La idea sería, obviamente, con todo esto que Santiago Maratea está haciendo esta ayuda con estas causas, sería lo mejor poder llegar a él y que se haga un poco más fácil, ¿no? Porque juntar ese dinero es, no sé cuánto tiempo me pueda llevar, la verdad. Bien. Enseguida vamos a estar publicando justamente los lugares donde se puede ayudar y colaborar, Flor, con esta causa. O sea, realmente es muy importante que puedas viajar y que estos diagnósticos se den tempranamente, porque llevas tres años tratando de encontrar un diagnóstico. La verdad que es muy difícil imaginarse de esa manera, ¿no? Y veíamos recién fotos de un poco de lo que era tu actividad antes. Realmente hacías muchísimas cosas. Era una persona que estaba todo el día activa. Sí, 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 sí. No paraba un minuto. Si no tenía que dormir, no dormía, pero me queda la tesis para recibirme. Bailaba, soy maquilladora, asesora de imagen, trabajaba, estaba a full todo el tiempo. Y obviamente al estar acostada con dolor... No, 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 no. Es todo un... Es inexplicable. O sea, es cuando yo quiero explicar el dolor, lo que siento y ni al médico, nadie me puede entender porque es imposible. O sea, con esta enfermedad o con cualquier enfermedad, generalmente el dolor te aparece en ciertos momentos o en algunos días o después de mucha actividad, pero no todo el día. O sea, no tener la posibilidad de nada, de levantarme, ir al baño, lavarme la cara tranquila porque no puedo. Es nada, es inexplicable. Es terrible porque diagnósticos quizás hay, hay dos, pero no son la causa. Porque están bien tratados. Estoy con el mejor ginecólogo de la Argentina. Ha salvado la vida a tantas mujeres y a mí ya no sabe qué hacer. Se ha hecho de más conmigo. O sea, se ha tratado, se ha abordado por todos lados donde existe. O sea, más de lo que existe. Claro. Y no hay, no hay, o sea, nadie lo puede entender. Es increíble. Yo no puedo creer que nadie se explique el por qué, el por qué de tanto dolor. Bien, bien, Flor. Bueno, te deseamos mucha suerte y que realmente puedas, que vamos a estar publicando los números a los que se te puede ayudar en estos días. Gracias. Está también, de todas maneras, la nota en Infobae, como vos decías. En San Juan, desde el año pasado venís siendo noticia por las diferentes acciones que se están realizando para saber cuál es justamente el diagnóstico más acertado o por lo menos algo que te pueda ayudar en el dolor. Y nosotros desde acá te deseamos muchísima suerte y que prontamente puedas llegar a Alemania y tener una respuesta ya satisfactoria y que realmente disminuya ese dolor. Ojalá, ojalá que sea así. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por darme el espacio de poder contar un poco más de mi historia. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Gracias a ustedes. Bien, allí escuchábamos entonces el testimonio de Florencia Genovar, una joven de 27 años, San Juanina, y ustedes la vieron. Ella no puede estar en pie básicamente en estos momentos. Gracias.